Baila ¿Está meditando? ¿Está meditando? Ahí está ¡Y hoy sí! Es que yo quería que estaba meditando, pero era así dormido con los ojos abiertos Me los dio a todos los ojos No, para hoy sí Bueno, va con los aplausos de ustedes Van a decidir quién lo hizo mejor Y al que reciba más aplausos, recibe premio Bueno, ya les di pelota a ustedes Sí Oye